Que se pierda la financiación de estos proyectos es un fracaso sin paliativos. Que se pierdan más de 150 millones de euros, que era el montante inicial de los proyectos del Mupac y la Pasiega, es el mayor fracaso en la historia del Gobierno de Cantabria, aunque Revilla pretende hacernos comulgar con ruedas de molino. Si el Gobierno de Cantabria hubiera hecho bien su trabajo, si hubiera presentado proyectos que pudieran ser financiados, estaríamos ahora a punto de recibir los millones de euros que llegan de Europa. Pero esto es lo que ocurre cuando se tiene un Gobierno que no tiene un proyecto de región y debe improvisar siempre en el último momento.